Alexandra Fuentes, columnista y animadora de televisión, se casó por la iglesia con su esposo, el expolítico David Bernier en compañía de familiares y amigos. La noticia se da en distintos portales de noticias. Foto, captura Telemundo David, el hombre de su vida, se enteró que la boda la preparó como sorpresa a Alexandra, y se llenó de alegría. Según Telemundo, la boda se realizó en la iglesia María Auxiliadora, en Cantera, la pareja se casó por lo civil hace 11 años y tiene dos hijos, Adrián y Miranda. A la boda asistieron políticos como Alejandro García Padilla, el comediante Raimond Arrieta y el ex-reportero de Telemundo Jorge Rivera Nieves, entre otros. Adrián y Miranda interpretaron un tema luego de la entrada de su mamá. Esta nota.